Con este texto me propongo demostrar que, en efecto, los sistemas sociales humanos son los de máxima complejidad conocida y posible. Este reconocimiento afecta radicalmente el Estatuto Social y Epistemológico de las Ciencias Sociales. Para conversar sobre este tema y otros derivados de la revolución técnico-científica, este 3 de agosto a las 6 de la tarde, en el Auditorio Estela Forero, ubicado en la calle 39B, número 1915, lo esperamos en la presentación del libro Complejidad de las Ciencias Sociales y de otras Ciencias y Disciplinas. Invita Ediciones desde abajo.